Hoy es Nobu el que cocina y va a ser el protagonista de esta jornada que vamos ahora a entrevistar a los grandes chefs, algunos de ellos podremos entrevistar seguro, y vamos a continuar ahora en el fotocola, haciendo muchas fotos en esta jornada gastronómica, cocinando a cuatro manos el segundo día ya que nos encontramos aquí. Así que en esta cuarta edición vamos a conocer los ingredientes, esta receta, los ingredientes para el éxito de estos grandes chefs. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos un andaluz con toda la gracia y el salero del mundo, es Paco Morales, de Cordobés, es un restaurante NUR y que es Nueva Estrella Michelin, bueno, estamos encantados de saludarte, Paco, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo se siente uno cocinando aquí con todas las estrellas? ¿Cómo definiría este momento? Bueno, la verdad que nosotros estamos metidos en esta vorágine, es como normal, ¿no? Y no somos conscientes de lo que es hacer un tributo a Nobu, que es uno cocinero a nivel Japón y peruano, de lo más conocido del mundo, ¿no? Que Dani haya hecho ese tributo y no haya invitado a muchos amigos suyos, ¿no? Yo creo que es un lujo y un privilegio poder estar aquí. Bueno, luego yo creo que es el imperio de los sushi, ¿no? ¿Crees que aquí en Andalucía estamos acostumbrados a comer este tipo de comida? Bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de comida, ¿no? Os recuerdo que cuando los monjes fueron a Japón, ¿no? Ir con portugueses y andaluces, se llamaba lo que es la Témpora, ¿no? Que se conoce ahora mundialmente, ¿no? Por la cocina japonesa, ¿no? Pero el origen es nuestro, ¿no? Y lo llevamos para allá, ¿no? Bueno, yo creo que cada cultura y cada cocina tiene su indiosincrasia, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? De cada sitio, ¿no? Bueno, en Andalucía cada vez se está abriendo todo un poco más, ¿no? Y la verdad que he estado muy contento, ¿no? De que la gente tenga la mente más abierta cada vez más, gastronomicamente hablando. ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito con tu estrella Michelin? Que diríamos que serían los ingredientes para conseguir una estrella Michelin. Bueno, al final pasión, entrega, mucho trabajo, trabajo que nunca se ve. Y mucha dedicación, mucho esfuerzo, ¿no? Y sobre todo mucha empatía, ¿no? Con tu equipo, con el cliente y, bueno, y trabajar muy duro, ¿no? Al final es un tema de trabajar muy, muy duro, ¿no? Para poder llegar a la excelencia, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Y, bueno, ahí estamos. Ese es nuestro camino. ¿Pero que te da un poquito lo que estáis haciendo dentro? Que tengo mucha curiosidad. Bueno, la verdad que dentro estamos ultimando, ultimando detalles para que los 90 clientes que vienen esta noche se vean satisfechos y con la expectativa colmada, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco nerviosos todos. ¿Son los ingredientes que tenéis? Bueno, hay mucho, ¿no? No, 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 hay mucho caviar, hay mucho atún, hay mucho tartar, hay muchos tartares, ¿eh? Lo que es el nobu de atún, también mucho caviar. Y, bueno, nosotros tenemos una berenjena con comino. Hemos hecho un ceviche andalusí, en honor a él, con unas cañallas cocidas, ¿no? Algo muy andaluz, ¿no? Sí, verdad. Está encantado, ¿no? Sí, exacto. Muy contentos. ¿Habéis ido en alguno de sus restaurantes? Sí, creo que tiene 30, ¿no? Sí, 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 en Londres estuve, exacto, estuve una vez. ¿De la experiencia? Sí, no, bien, muy bien. La verdad que es un icono, ¿no?, de la cocina mundial, nobu. Felicidades y muchas gracias por atendernos. Gracias, saludos. Paco Roncedo, que este año es la segunda vez que lo he entrevistado, la primera vez ahí en Madrid, en Fitur. Ahí la empresa está tan bonita de Pullman Tour de los cruceros y que lo vemos mucho en todos los anuncios televisivos. Pero hoy aquí, nos cocinando a cuatro manos. Hombre, no podíamos faltar aquí con Dani, al que hay que agradecerle en todo momento todo esto que hace para juntarnos y, bueno, al final la excusa de que venga Nobu es para juntarnos a todos, ¿no? Bueno, sí, a mí me imagino, ¿no? Sí, hombre. Sí, hombre, sí, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un gran conocimiento de la cocina de Nobu porque hemos ido muchas veces a su restaurante y siempre nos ha parecido un chef magnífico. Y, bueno, hemos hecho, he intentado hacer cada uno nuestra propia versión de alguno de sus platos. Yo he hecho una guioza de tinta de calamar donde he querido aunar un poco la tradición del guiso de los calamares en su tinta de toda la vida con una guioza. Y la verdad es que es un plato divertido, sabroso y, bueno, que va muy en la línea de todo lo que han hecho los colegas. Pero ha sido tu plato más osado, ¿no? Que tú dices, he sido muy osado con este plato. Bueno, yo creo que la paella de aceite de oliva que hicimos es muy osado porque al final hemos cambiado el arroz y un plato muy tradicional como la paella al que la hemos cocinado, que sabe a una paella tradicional de toda la vida pero donde no hay granos de arroz y es todo aceite de oliva. Quizás ese haya sido el más osado pero también es un plato que ha gustado mucho. Bueno, preguntarnos un poquito también de tu vida profesional, ¿no? Este año con los cruceros, ¿tenías alguna novedad, algún proyecto para contarnos de nuevo? Bueno, no, seguimos en los proyectos lo que pasa que como año tras año pues vamos cambiando vamos intentando evolucionarlos, mejorarlos estamos ahora preparando todo lo que va a ser Sublimotion el próximo año o temporada que empieza en junio los cambios de cartas en el restaurante Pullman Tour con los cambios de cartas y todo en los cruceros y bueno, la verdad es que tenemos una vida bastante, bastante ajetreada. ¿Y tu receta para el éxito? ¿Cómo lo estás teniendo tú? Pues la de todos los colegas, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar pero también dejando un ratito para ti, para tus amigos, tus familias para dedicárselo para realmente desconectarte de vez en cuando que creo que eso hace que te limpie la cabeza y que puedas trabajar con más eficiencia Muchísimas gracias Hombre, a ti, gracias Sí, seguimos Albert Adrià, que nos complace conocerlo en persona, poderlo hoy entrevistar y bueno, estamos aprendiendo mucho en esta jornada ya en esta cuarta edición y ya para nosotros ya, bueno, vamos avanzando con estos grandes profesionales ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, encantado de estar aquí, yo por tercera vez ¿Cómo se está viviendo esta jornada? Con tantas estrellas, Micheli, con este gran artista, el Imperio de los Uchi Bueno, nosotros dejamos el eco en la puerta y somos grandes amigos entonces hay una gran camaradería, una gran amistad por parte de todos y es como un día de vacaciones para nosotros es como ir a Disneylandia al poder estar todos juntos dejando los teléfonos a un lado, el negocio y centrarnos aquí en cocinar, que es lo que nos gusta ¿Cuál es el plato que estás viviendo? Bueno, a mí me gusta arriesgar entonces el año pasado ya lo hice, me salió bien vamos a ver si este año me sale y vamos a hacer ni más ni menos que un postre con erizos puede parecer raro, pero el erizo es muy dulce y entonces lo vamos a acompañar con un consomé de melón caramelizado que digamos que prolonga con el azúcar al erizo y acompañado de un granizado de sake en la prueba hemos hecho 22 para probarlos todo el grupo y ha gustado mucho, con lo cual estoy tranquilo ya pero hay que ser valiente y hay que arriesgarse, ¿no? homenajeamos a un cocinero japonés con lo cual pues erizo sake, yuzu, miso, son los componentes o ingredientes que lleva el plato Yo me quedé a mi curadora que soy unos grandes artistas y unos grandes creadores de la gastronomía en esta fusión, porque la fusión es importante hoy día se fusiona todo, tanto la música, la cocina es importante, ¿no? En su caso hablamos de Nobu que es un japonés de origen es un peruano, bueno, es un japonés peruano con lo cual él lleva la fusión innata en sí mismo cambia mucho el sentirte peruano siendo japonés o japonés siendo peruano ya que no fuerzas esa fusión, ¿no? Robuchón decía una cosa que la fusión tiene que servir para la difusión y no la confusión en ese sentido estoy totalmente de acuerdo Bueno, pues me encantaba de haberte entrevistado en esta ocasión y que, bueno, yo no sé cuál es vuestro ingrediente para el éxito pero igual me quiere decir uno de ellos Yo creo que la humildad no encuentro mejor ingrediente que ese Muchísimas gracias por atenderme, no lo voy a Ya? Ah, vale, con Dani Bueno, Dani García, que lo hemos cogido un poquitito que estaba ahí, que se iba con una tarea muy grande y organizar todo esto no es fácil De verdad que eres un genio, ¿eh, Dani? ¿Cómo te ha ido la jornada? Dime, yo tampoco te quiero entretener mucho Todo bien, bien, bien Un poco de presión, ¿no? Ahora la verdad que son momentos más complicados, ¿no? O sea, porque siempre el previo a y con ganas de que empiece y que ya empiecen a salir el primer plato el segundo ya vamos calentando y ya sale todo, ¿no? Pero sí es complicado, ¿no? Somos muchos cocineros en una cocina que es grande pero es reducida para ese tipo de eventos se queda pequeña y bueno, yo espero que salga bien porque al final de todas maneras son grandísimos profesionales y todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tú has sido tu comentas a Tejaye que habías ido a los restaurantes de La Come que lo has seguido donde ha estado, seguido ahí, ¿no? ¿Cuál es el plato, por ejemplo, que te ha gustado más? Bueno, a mí me encanta, de nuevo, por ejemplo, el New Star sashimi, me gustan todos los de ostra, gamba, atún, o sea, salmón Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Pero también, no sé, el plato como el Rock Spring with Spicy Cream o el Black Coat con miso, ¿no? Hay cientos de platos que realmente han cambiado el mundo, ¿no? También de la gastronomía y que han aportado muchísimas cosas, ¿no? Yo estoy entrevistando a los grandes, che, y estoy alucinando porque incluso me han dicho un postre con erizo que me he quedado así Sí, hay un prepostre de Albert que es absolutamente genial, ¿no? Que es con erizo y con sake Y que, bueno, es un prepostre que abre lo que es la... Te abre la boca y te pone ese punto también dulce yodado del erizo con el sake, ¿no? Está buenísimo, además La suerte la hacemos cada año a mediodía probamos el menú nosotros mismos, ¿no? Y así también podemos poner los platos en orden y, bueno, la verdad que... que viene ese año el menú la verdad que ha sido muy bueno o sea, hemos probado absolutamente todo y yo creo que hará genial que hará genial que hará genial Muchas gracias, Dani Adiós Hoy por fin podemos saludar a Jorge Manzún que ayer lo vimos súper atareado atendiendo a todo el mundo el alcalde bueno, muchas personalidades que vinieron del mundo también de la hostelería y eso está muy bien como buen director te toca así que buenas tardes, Jorge Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Mira, ya, ¿cómo se está desarrollando la jornada? ¿Tú lo estás viendo más de cerca que nosotros? Bien, bien, bien estamos encantados hoy es el segundo día, como saben pero es el día principal el evento principal y estamos encantados ¿Has podido hablar con Nobu? ¿Has tenido ocasión de... Sí, estuve... como sabes vamos a abrir Nobu precisamente ahí nosotros yo estuvimos reunidos con él una hora, hora y pico y... y muy bien un tío encantado realmente buena gente muy simpático Yo creo que he entrevistado a alguno de ellos hoy que he sido muy feliz entrevistándolo veo que tiene una cantidad de valores y... Sí fíjate, es una persona que antepone muchas cosas del negocio sobre todo al buen servicio al corazón pero al corazón no como... no como el órgano humano sino... con el corazón que hace las cosas el sentimiento con el que hace las cosas el agradar a la gente el cuidar al empleado y son... son... va a sonar un poco a cliché pero son un poco los valores que también tenemos aquí de alguna manera entonces estamos haciendo muy buenas migas con él, digamos Hablaba una quinta edición que ya no hablaba de prensa ya no adelantaba Ya me lo han preguntado veces hoy eso hay que hablar con Dani yo diría que sí pero bueno Dani tiene la última palabra aquí ¿No se presenta ya la Semana Santa? ¿No te cuesta? Muy bien muy bien muy bien tenemos unas previsiones fantásticas tenemos previsiones muy buenas la temporada alta va a ser mucho más extensa este año y nos estamos preparando para ello es muy buena Muchísimas gracias de verdad, Rosy, genial gracias Gracias Muchas gracias Hablamos con María Rocío Pimentel porque ellos son los patrocinadores de todo este evento ellos han hecho posible que la prensa tengamos todo a nuestro dorsier bien documentado con esas estrellas Michelin y además también los comensales tienen un libro que también lo han hecho ellos esta gran empresa de muchos años ¿No, Rocío? Es así, ¿no? Buenas tardes Hola, buenas tardes Elena un placer verte ¿Cómo ha sido esta colaboración con la Rafa de Guarnada? Bueno, pues es precisamente además el cuarto año que colaboramos con ellos son clientes habituales todo el material impreso del grupo lo hacemos nosotros y entonces pues bueno siempre precisan unas jornadas tan grandes como esta que se han convertido en la segunda jornada gastronómica más importante del mundo pues claro que precisan de los mejores y entre ellos pues Ofiprim estáis en todo en todo Elena la verdad que es que hay que moverse si no es o mueres o sea o te mueves o te mueres esto es así y la verdad que nos sentimos súper orgullosos de tenerlos como clientes de estar aquí esta noche y bueno y de todo ¿Te acuerdas qué cantidad de dorcillas habías hecho qué cantidad de libros habías hecho? Pues mira hemos hecho 480 libros además este año hemos utilizado una técnica especial que es el Barney 3D que lo que consigue es realzar ese diseño tan bonito que hacen ellos así que estamos ya te digo Me ha quedado precioso es que tiene la mano los pipí es ineritable No además se dejan aconsejar y eso hace que el cliente pues al final los productos finales queden perfectos porque es como cuando vas a la peluquería tú puedes tener un pelo rizado y a lo mejor tú lo quieres corto y no te queda bien y la peluquera te aconseja y ellos se dejan aconsejar así que estamos muy contentos Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo Gracias a ti Elena un placer verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!